¡Gracias! Ah, que ya tenemos el nuevo canal, Televisión Golf. Pues sí, ya nos ven en tres y nos oyen en 40 páginas web. Mire que soy pesado, eh. Miren que somos pesados, porque los que me acompañan también vienen conmigo en el paquete. ¿Qué tal estáis? Ya somos una plataforma digital. Somos una plataforma digital, efectivamente. ¿Qué tal estáis? Octavio Chicho, Chicho, Octavio. Tanto monta, monta tanto. Empiezo yo. No me acuerdo a quién le toca, por eso no he dicho nada. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muy bien. Ya con fresquito y con sabor navideño, ¿vale? Que queda muy poquito y ya calentando los motores para los turrones, el pavo, el pollo, todo lo que se tercie, el champán, el cava, lo que sea. Y bueno, la verdad es que ya con fresquito por Canarias se nota. Ha bajado las temperaturas. Ahí está Octavio, que está en manga camisa todo el día y por eso tiene catarro. Y muy bien, de resto, muy bien. No tienes un jersecito, hombre, para ponerte de vez en cuando. No, no hace falta. Seguimos estando en canales. Sí, es verdad que está lloviendo. Ahora mismo está lloviendo. Está la famosa, le han puesto nombre, ahora se llama ciclogénesis explosiva. Lo que, buenamente, se ha llamado todavía una borrasca. Sí, un poco peor, un poco mejor. Vale, tenemos una borrasca que está azotando todo el territorio nacional junto con un temporal de viento que es lo más peligroso. Pero bueno, estamos pasando un poquito de frío aquí en Canarias. Pues hay mucha humedad y la temperatura se baja considerablemente, o por lo menos la sensación térmica. De todas maneras, se sigue estando fantásticamente bien cuando está el sol arriba. Sí. Se puede jugar perfectamente al golf. Aquí se puede hacer de todo, de todo, de todo, de todo. Esa suerte. De hecho, cuando llueve la gente no sale porque es una o dos, tres veces al año. ¿Para qué van a salir? Muchos se quedan en casita. Y nada, por lo general muy bien. Yo estoy un poquito acatarrado, pero le echo la culpa a una salida en bicicleta. Aquí se lo podía, no me llevé el suficiente abrigo. Pero nada, muy bien, muy bien, muy bien. Fantásticamente bien. Bueno, me alegro. ¿Sabéis lo que yo tomo en Nochebuena desde hace tres años? Es el plato que tomamos. Sofisticado, único, de chef. Pizza. Tomamos pizza. Pero esta es otra historia, ya os la contaré. Hay mucha gente que hace comidas así, ¿eh? Papas fritas y huevos, tortillas españolas. Es que acabamos reventados y mi hija dijo, ¿por qué no tomamos pizza de ahora en adelante? Y nos dejamos de langostinos y de cordero y de no sé qué. No tiene razón, hija. Y tomamos un par de pizzas distintas y estupendo. Por lo menos las hacemos nosotros, no las encargamos. Así que bueno. Bueno, no creo que haya nada de aviento en cuestión de pizza en ese día. No, no creo, no creo. Ese día no creo. Esa noche al menos no creo. Bueno, y oye, ¿y de golf cómo estamos? Pues ya bajito, ¿no? Se nota que el año de la temporada ha bajado, aunque este pasado fin de semana se ha jugado un torneo del European Tour, que es el Jogur, en Sudáfrica, en ese pequeño país al sur. Nunca mejor dicho. Y lo digo porque siempre termina el año y empieza el año ahí. O empieza la temporada cuando termina el año. Y siempre empieza en Sudáfrica, ¿no? La verdad es que increíble lo que hizo el ganador, que dio muchísima lata, que jugó muy bien en Hong Kong. Estamos hablando del Hindu Sharma. Y bueno, un grandísimo resultado que hizo. Primer día, 69. El segundo día, 61. El tercer día, 65. Y termina fantástico con 69. Muy bien. Buenos jugadores. No tenía esa, como otros jugadores, me refiero, no tiene la categoría D, pero está dentro del Tour Europeo. Y bueno, bien, muy bien. No fue un fin de semana apoteósico. De nuevo que no era buena Sharma, que lo estaba buscando. Está pateando muy bien, así lo vimos en Hong Kong, con muchísima seguridad, metiendo unos puros muy largos, nunca mejor dicho. Y bueno, genial en ese sentido. Pero la temporada se acaba, o mejor dicho, más que la temporada se acaba, perdón, me he equivocado, el año se acaba. El año se acaba, sí. Sí, el año se acaba. La temporada empezó, lo que pasa es que está muy relajada, muy relajadita. Claro, entonces, bueno, detalles. Pocos jugadores españoles, estamos más relajados, no entra toda la competición que queremos. Es así, pero todos los años pasa lo mismo. Miguel Ángel Jiménez ha hecho un segundo también, ¿no? Esta semana pasada, ¿no? Creo que sí, que fue en Australia o la semana pasada en... Yo creo que sí. Que nos ha llegado a Fritelli, nos hablamos de la semana pasada, ¿vale? Y que, bueno, la verdad es que fue en Islas Mauricio, ¿vale? El torneo este. Y la verdad es que es genial. Yo digo, ahora mismo son torneos que son importantes dentro del Tour Europeo, pero no la importancia que nos vamos a meter dentro del año. Todo para toda la gente que quiere coger puntos y dinero para... Claro, para mantener la tarjeta. Para mantener la tarjeta. Estos son los torneos que ellos tienen cabida, porque le dan categoría para jugarlo. Claro. Y al final se llena con este tipo de gente. También es verdad que es el escaparate para muchos jugadores de Asia, Australia, Japón, que se están moviendo los distintos tours por ahí afuera. Bueno, y esto me da pie para dar un poquito y hablar un poco de las chicas, que sí es verdad que es una semana importantísima para el Ladies European Tour. Correcto. Vale, se está jugando, se empieza a jugar el día 16, ya tengo, está Jenny por ahí abajo, y no solo Jenny, sino precisamente estuve hablando con ella, ya había leído un par de artículos en internet y en distintos foros, y estuve hablando con ella con el tema de las categorías, porque se habló hace poco que una española que se metió en el circuito, en el Ladies PGA, americano, y el Tour americano está diferente, ¿vale? Se premia un poquito más, en mi opinión personal, ¿vale? Se premia un poquito más a las jugadoras. De hecho, hay 20 jugadoras que consiguieron una tarjeta y juegan full. Prácticamente todo el circuito americano lo juegan. No es así en el europeo, y de hecho han tenido muchísimos problemas en estos años atrás, ¿vale? De todos los participantes en la final que se juega ahora, se juegan dos campos en Marruecos, las cuatro primeras vueltas, la última vuelta se juegan en un campo solo. Porque hay un corte después de la cuarta vuelta. Se consiguen 25 tarjetas. Lo triste de todo esto es que este año han sacado una categoría, una categoría nueva que es la categoría 5B, que le da prioridad a las cinco primeras de esa 25 que van a pasar para poder jugar, ¿vale? Es un poquito complicado explicar el tema de las categorías. Decir que este año han cambiado y el puesto 71 del ranking anterior, que son los que juegan prácticamente todo este año con tarjeta, ¿vale? A partir de ahí, con luz diurna, hasta las 120, 130 que pueden meter en un torneo, pues ahí es donde se empiezan a meter las categorías que pueden jugar, ¿vale? Entonces, las cinco primeras prácticamente que quedan en la escuela, de esas 25, prácticamente lo van a jugar todo. Esto es una excepción de este año, que lo han hecho como una novedad, ¿vale? Después de todas las quedas que han tenido. Pero tristemente, las 20 restantes probablemente jueguen 1, 2, 3, 4 torneas, ¿vale? Hay un problema bastante grande, ya lo hemos dicho, no solo con el tema de dinero, sino a la hora del tour femenino, se asocia con otros tours, ¿vale? Eso implica que haya muchas invitaciones, que la gente no lo sabe. No sé si me explico. Sí, invitan a jugadoras para que... A Jenny se lo hicieron este año en algún torneo. No, no, no. Pero no en el tour, ¿vale? Jugó en los que jugaba asociados al circuito nacional, ¿vale? Pero hay invitaciones, como 15 o 20, ¿eh? Meten a un montón de chicas, ¿vale? Yo sé que el tour femenino está necesitado de dinero, ¿vale? Y necesita este tipo de cosas, este tipo de asociaciones. De hecho, creo que este año hay una prueba de las primeras en Australia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que viajar a Australia para una europea son 5 o 6 mil euros, solo en pasajes, prácticamente. Sí, sí. Bueno, tienen un problema. El tour femenino europeo tiene y va a seguir teniendo un problema. No sé la solución que le buscan. Bueno, hay un artículo que salió en Twitter esta semana, del Periodicolf, el Periodicolf, donde Edith pone que Marta Figuera Doty, el Ladies European Tour, está mal, muy mal. Yo estoy de acuerdo con ella. Vamos a nombrar un poquito, voy a nombrarlas, ¿vale? Porque se merecen la pena. De hecho, es Noemí Jiménez, que mantiene la tarjeta, ¿vale? del tour. Se ve desplazada fuera del puesto 71 que dije antes y va a jugar la final para intentar mejorar su estatus, ¿vale? O sea, porque se puede ver la posibilidad de que aún teniendo la tarjeta del tour europeo no pueda jugar muchos torneos, ¿vale? Date cuenta que son 12, 13 torneos que ya lo hemos estado hablando en programas anteriores, ¿vale? Una cosa un poco escandalosa. Bueno, la última en pasar, vamos a nombrar a las chicas que se lo merecen, ¿vale? La última en pasar, la última fase de clasificación fue Carmen Alonso y hay un total de... Creo que son 12 jugadoras, ¿vale? Si no me equivoco. De todas maneras, voy a nombrar todas las que van a jugar la final. Silvia Mañón, Natasha Fehr, Elia Fork, Gemma Fuster, Camila Herbert, Eugen Yuji, que es Jenny, Pity Martínez Bernal, María Parra, Mireia Pratt y María Palacio, ¿vale? Sí. Todas estas chicas se han gastado un dineral en jugar las diferentes previas para poder a lo mejor meterse entre las 25 primeras esperando estar entre esas 5 primeras y la categoría 5B para poder jugar una temporada completa. Completa, ¿vale? Las otras, las restantes de... después de esas 5 primeras no se sabe si podrán jugar o no. Tristemente, tienen la tarjeta del Tour Europeo Femenino. Qué triste, Coyne, qué triste. Es que los americanos juegan todas. Sigamos hablando de eso, pero darme 3 minutitos. Recordar... Ya pensamos. Esta semana está Josega del Periódico Golf y va a estar con vosotros dos porque os he liado para que estéis con él y hablemos de la Raider, algo que se está extendiendo un poco porque también os decía antes de empezar que ya hay otros medios que no han venido en su vida a una sección de Raider que ahora han decidido tenerla. Yo no sé si somos los responsables o qué, pero bueno, esto es lo que aparece de vez en cuando en la gente que se apunta a ver el bombardeo. Y también vamos a tener a 4 personas de Century 21 que nos van a contar un poco el mercado de inmobiliario en España, en Portugal, nos van a hablar ampliamente. Son Century 21 por supuesto Antilla, Century 21 Big Home y Century 21 Village. son de Madrid, cuatro personas además muy bien formadas que han decidido encaminar su negocio y su franquiciado en este negocio inmobiliario y que han contado una serie de cosas muy muy interesantes y van a contar una serie de cosas. Yo también tengo un par de preguntas interesantes porque el otro día en un telediario a nivel nacional, creo que fue un informativo, no recuerdo bien, o un programa de los que estaba haciendo Sapi, comentaban que no es lo mismo tener un local con respecto a las inmobiliarias, el tema de alquileres y ventas, no es lo mismo tener un... que tu número sea paro y paro en la calle, que estés en un lado u otro de la calle, que te dé el sol, que no te dé el sol, es muy interesante, podías subir una barbaridad el precio. Eso tienes que comentárselo a Centuri 21, para que te ayuden a entenderlo y te asesoren adecuadamente para el local que quieras comprar, para el piso, para el apartamento, para el chalé o para ese terranito que quieres para luego... Bonita película el apartamento. Por ahí van los tiros, pero darme tres minutos, escuchen atentamente el teléfono y el mail de contacto por favor y volvemos ya mismo, pero ya mismo estamos de vuelta. Chau, chau, chau. Cabanillas Golf 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio De vuelta señores aquí estamos la segunda parte estábamos comentando entre nosotros que vamos a hablar de fútbol también porque está la cosa un poco no, lo estaba diciendo yo está un poco complicada de torneos pero rápidamente estos dos sultanes de swing han recordado que hay una copa la copa Eurasia que yo no tenía la menor idea de que existía y que Chicho la tiene empolladísima y la conoce como si fuera la palma de su mano bueno yo creo que puede ser prolegómenos vale ten en cuenta que ahora este pasado fin de semana se ha jugado Joe Grun Open y no va a haber golf hasta bueno pues el día 11 de enero donde se juega el BMW el Open que se juega también en Sudáfrica pero a la misma vez se va a jugar a la Eurasia Cup vale pues bueno como un enfrentamiento de Asia contra Europa donde en el equipo europeo va encabezado fíjate Cabrera Bello como Rafa Cabrera Bello Paul Casey Doom Fischer Fitzpatrick Fleetwood Hatton Levy Noren Peters Stenson y Wiesberger ojo al dato porque el capitán es Tomás Peor esto parece el futuro posible equipo de la Raider pues parecido y lo digo claramente porque mira ya el capitán lo dice todo ahí está Hatton está Fleetwood está Matthew Fitzpatrick Thomas está Noren está Eric Stenson Rafa Cabrera pues pueden ser problemas que hay algunos que ya están metidos en el equipo Raider a día de hoy sí pero los de más arriba no van pero claro puede ser bueno hay gente que está tocando la puerta como Rafa Cabrera que está ahí metido y no está ahí al borde está por entrar está ya tocando la puerta están probando todo lo que hay detrás a ver por qué se decide o son los que van a aparecer en bueno lo de la Eurasia exactamente sinceramente no te sabría decir cómo ha sido lo que es la selección vale de la cual incluso Rafa estaba muy contento pero sabemos cómo es la Raider que entran 10 directos por puntos y por posiciones y demás y tal y después sobre todo es la elección del capitán todos a dedos sí y son a dedos porque ahí han estado jugadores que han entrado que han que han empujado al equipo y no estaban metidos en en esa en esa lista jugadores tan importantes vale todo depende del capitán la química que tenga claro y después por ejemplo ten en cuenta que creo que fue en la última Raider entró estaba Ian Poster un poco pensando por lo que hizo en eso en Medina pero después hubo otro jugador que no hizo nada y ¿te acuerdas? uno que decían que era el cuñado de que no sé cuánto y que no sé qué y tal y al final al final pues bueno no jugó pero no jugó entonces la idea la idea de un capitán siempre es hacerlo con cierto criterio claro pero bueno pero estoy hablando de Lee Westwood sí 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 y Lee Westwood ¿qué hizo? no no yo no creo que estuviera para jugar no estaba para jugar claro claro bueno pues esos son los detalles bueno pues hablando de la Eurasia Cup me parece un torneo muy bueno para tomar pulso para conocer jugadores para conocer capitán y me parece una idea estupenda miren no yendo mucho más lejos el PGA americano este fin de semana ha hecho un torneo tres días por pareja exactamente 12 parejas de 24 24 jugadores y una cosa muy relajadita sí exacto Steve Strick que se han quedado campeones Paul Lowry fíjate Paul Lowry y McDowell a McDowell ya ni se le ve el pelo equipo europeo McDowell desde que empezó a ganar bueno estuvo ahí creo que fue el 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 no el el aparece por ahí en algún en algún con campos complicados aparece siempre por ahí después Pat Pérez Harman Woodland Berger parejas muy simpáticas porque mira aquí hay una pareja y me ha llamado mucho la atención Steve y Bradley ¿dónde estaba Bradley? Missing Bradley sí sí que tuvo aquel problema con con Miguel Ángel con Miguel Ángel Jiménez ¿te acuerdas? que lo tratamos incluso en el programa de radio un par 4 sí pues imagínate se le fue la pinza había otro ¿cómo se llamaba? no recuerdo qué malo soy para los nombres había otro del circuito americano y que era también una cosa que cuando se cruzaba y era con la navijita ya hasta tenía el chaponcito rojo y también ¿te acuerdas? Daphner ¿perdona? Daphner no es anterior a todos ellos es de la época estoy hablando hace 7 8 años recuerdo un torneo lo estaba viendo en directo y no me lo podía creer el tipo estaba en el green y el otro pegando al golpe y así se lo hizo unas cuantas veces el artigo se cruzaba y se se iba lo multaban es un tipo muy conocido ya me acordaré dos artinos no me acuerdo no me acuerdo cuando me venga lo nombraré pues mira y después ya cambiando ya por último que quería comentar fíjate viendo lo que son los torneos el calendario después de la Eurasia Cup viene para mí a mí me encanta lo que es el llamado circuito del desierto sabemos que hablamos de la Abu Dhabi hablamos del Omega Dubai y hablamos del Bank Qatar Masters y te acuerdas que los tres se jugaban seguido si se han hecho se han hecho un huequito en el tour exacto y además son torneos que son que bueno Rafa Cabrera le encanta jugar ahí se sienta como se siente él como en casa de hecho ya ganó en el 2012 el Omega el Omega Dubai que ganó este año ganó Sergio García que por cierto hay que decir que Sergio García ha sido nombrado el mejor jugador del tour europeo este año y merecido totalmente con tres torneos y claro el Master exacto el Master claro tres torneos exacto el primer grande Master de Augusta hablamos de Valderrama y hablamos también de Omega bueno pero curioso que el Qatar Master se ha quedado ahora dividido se ha ido ya no se juegan los tres torneos juntos de lo que era la gira del desierto me llama muchísimo la atención razones habrán pero no te sabría decir no te sabría decir es curioso me ha llamado muchísimo la atención ¿cuántos torneos hay de la PGA y de y de el European Tour todas las semanas hay torneos no si prácticamente todas las semanas hay pocas semanas de descanso cuando suelen haber semanas de descanso en uno u otro circuito es cuando hay uno de los grandes que coincide los grandes se computan de todas maneras en el circuito americano cuando está el Open británico suele tener algún torneo donde no entran los demás en Sudamérica suele ser el de México Panamá me parece siempre hay un torneo paralelo sin embargo lo europeo si se para se para mucho más en americano no se para tanto los índices de televisión tienen que subir nos pasa como nosotros y ya somos una plataforma digital tú ríete pero ya verás la que te espera dentro de unos meses oye que creo que es el momento de mencionar por aquello de que vamos ahí en tiempo que ha hecho mucho aire este fin de semana que no he podido jugar en el campo que tanto me gusta que es Cabanillas Golf pero que voy a intentar ya han salido rayitos de sol ya me he informado gracias a Octavio que tenemos por aquí una pantera no creo que esté en ese campo o sea que no hay ningún problema y si viene la pantera no hay problema porque con la bola no le doy pero con el palo seguro que sale con el palo un detalle un detalle rápido de lo que estamos hablando me he puesto aquí a contar háblalo después justo vale justo de que volvamos que era lo que te comentaba Cabanillas un gran campo tenganlo muy muy presente en sus oraciones y en en su visión de nuestros consejos cuídense ahora volvemos chao 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 Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es conoces la edificación coaching-golf no no lees aún el blog de coaching-golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además edna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golfcircus tiwán te lo vas a perder léenos en triple w v punto coaching-golf punto es además escucharás coaching-golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio de vuelta aquí estamos en la última parte del programa deseosos de contarles una serie de cosas yo tengo que recordarles que sale la revista T1 en Colombia y Argentina que tiene un artículo mío que les agradezco mucho y que yo creo que les va a gustar porque me ha gustado a mí bueno esto no significa que les vaya a gustar a ustedes pero me ha gustado a mí sorprendentemente y también ya lleva unos 10 días soy golfista y está a punto de salir con las navidades un poquito antes la semana que viene saldrá eso vaya por delante también teníamos por ahí que te he cortado la palabra Chicho porque te ha venido a la memoria y al ordenador toda la información acerca del número de torneos exactos que estábamos hablando de eso en total dentro del European Tour hay 51 torneos que he contado pero claro ahí estamos incluyendo los campeonatos del mundo como el Technology el Match Play que se juega en Austin, Texas que lleva 3 años jugando 6 el Master de Augusta el Open el Open británico el Open el Youth Open el Open de Estados Unidos junto también con el el Bridgestone campeonato del mundo el International y el el PGA Championship total 51 torneos ¿vale? y ya en España ya aparece como Andalucía Valderrama Master y no aparece como Open de España y se va a jugar aquí está la fecha ya el 18 al 21 de octubre no te olvides de reivindicar el Open de España no, no la verdad es que con tanto jugador y tenemos arriba que por cierto John Rahn ya no está en cuarto lugar del mundo está en quinto se lo han quitado otra vez Hideki Matsuyama me llama la atención estos cambios tan raros en esto has tenido tú algo que ver seguro no, no, no yo no he hecho nada yo no he cambiado la figura de un lado para otro para nada y después ya también lo que quiero ya comentar que bueno este pasado fin de semana se ha jugado pues la Copa la Copa Baleares y la ha ganado Alejandro Aguilera enhorabuena Alejandro y con un espectacular Verdi me llama mucho la atención Octavio porque utilizó un hierro 1 segundo golpe un hierro 8 y el pad increíble yo hacía mucho tiempo que no había un hierro 1 si la verdad es que como estábamos comentando antes fuera de la antena que no no se ven muchas yo tengo unos cuantos yo estoy usando yo uso un hierro 2 lo modifico un poco pero los hierros 2 suelen venir con 18 19 grados y si lo puedo cerrar si es un hierro maleable que suelen ser forjados los cierro le pongo 17 18 vale me gusta un poquito sé que Taylor May hablando de marcas si tenía un hierro 1 hasta hace mucho hasta hace un año lo seguía haciendo se ven mucho más los hierros 2 bueno se ven mucho más no no se ven ninguno de los dos se ven muy poco pero si si es verdad que yo lo sigo usando no me gustan los híbridos vale y sigo teniendo mi hierro 2 en la bolsa de hecho tengo 3 los uso cuando cuando quiero tenía uno pero se quedó se quedó obsoleto con la modificación de las estrías uno que le daba muy 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 bien muy bien no me decís ceder lo sigo teniendo con mucho cariño pero no lo puedo jugar y ahora tengo 3 completamente 3 hierro 1 completamente distinto 3 hierro 2 si es verdad que que no se ven muy a menudo vale suelen ser hierros que es muy difícil pegar bola alta con ellos y si es verdad que cuando los manejas muy bien cuando los manejas bien o muy bien tienen la característica muy complicada de que vayas de la calle vale si pero fíjate que me llama vamos a ver a mi me llama muchísimo la atención hemos visto hierro 2 hemos visto a jugadores norteamericanos cuando llegan al Open Británico y están una temporada ahí yo me acuerdo de ver a Phil Mickelson y algún jugador muy importante de utilizar el hierro 2 para esas salidas la bola baja contra el viento tal vale pero el hierro 1 no fíjate utilizan más el hierro 2 de todas maneras suelen modificarse un poco el único cambio que tienen suelen tener más o menos el mismo light vale la misma angulación lo único es la varilla un poquito más larga media pulgada más larga probablemente el hierro 1 que nada dos centímetros más larga vale pero eso se perjudica también un poco el swing son palos que es muy difícil pegarlos desde el suelo sea profesional que sea sacar el partido son palos que se juegan sobre un tí es mucho más sencillo de la vida vale hay que tener muchísima potencia muchísima potencia para sacarle partido desde el suelo y la bola está muy colocada y no se le gana altura en esto hay que insistir por eso han tenido tanto éxito todos los híbridos que en grines y en circuitos como el de Estados Unidos que suelen estar los grines muy duros es muy importante entrar por alto y con bolas con bolas al pay o al drop pero el requisito importantísimo es entrar por arriba y un hierro 1 si es verdad que no te lo dan si se ven lo digo porque se ven campos muy estrechos en Estados Unidos con muchas posibilidades de jugar hierro cerrados como son hierro 1 y hierro 2 y si es verdad que no se ve tanto en las bolsas y se ven más en el circuito europeo concretamente en los links como tú bien decías antes en los campos links ¿vale? si es mucho más fácil porque en el link no hace falta entrar de hecho no puedes entrar por arriba en prácticamente ningún hoyo o porque te está soplando el viento en contra o porque tienes mucho viento a favor ¿vale? claro claro y entonces siempre en los links hay que botar la bola antes y ese tipo de cosas si te ayuda muchísimo más desde la salida a un paro que te la baje muchísimo y que la puedas cerrar y para eso están los hierros 1 y los hierros 2 y ya casi se ven hierros 3 casi todo ha sido sucedido si yo por ejemplo he visto ahora de la marca era no sé si podríamos decir marcas aquí si ¿no? yo creo que si de la marca Pin en la marca Pin he visto un hierro 3 que me llama mucho la atención porque parece como un híbrido tiene un cabezón son híbridos no solo hacen el 3 tienen el 3 el 4 y el 5 ¿vale? si pero es que parece un híbrido porque veo la cabeza ancha es para eso para poder subir la bola es que si tuvieras un hierro 3 real es muy complicado hacer subir la bola es que es muy complicado efectivamente es muy muy complicado y en el duro eso se paga de hecho la gran mayoría de los palos modernos los juegos de palos de señal son a partir del hierro 5 incluso ya no tienen muchos de ellos el hierro 5 y los juegos de palos de caballeros ya si te encuentras un hierro 4 es un milagro claro es difícil de encontrar el hierro 4 si aparecen ya desde el hierro 5 hasta lo hacen por arriba o te ponen 3anes o 2anes y un pinch pero es por arriba por donde los agrandan no por abajo pero todo sustituido por los híbridos que es lo que ahora claro en cuanto ha ido mejorando el material con el que se hacen las cabezas de los híbridos y las rodillas han mejorado muchísimo pues el juego largo de lo que son los hierros pues va desapareciendo básicamente por la altura porque no es muy complicado hacerles altura hacer que no volváis más alta con un paro tan largo desde la calle no desde el tío vale yo he visto híbridos híbridos de 8 y de 7 y de cosas por el estilo tenía un conocido que le encantaba comprarlo todo híbrido macho no sé por qué claro pero hay un juego de palos también por ahí de nuestro amigo Javier de Apiso tuvo mucho éxito que han volvido han vuelto han vuelto a retomarlo el juego de palos y es básicamente eso todos los palos tienen una base enorme parece maderas 3 casi todo sí y antes también lo vi antes había maderas 7 lo que pasa ustedes no se acuerdan hay maderas 9 de madera es verdad es verdad claro había esas maderas claro es lo mismo es lo mismo se llama la heaven wood la madera del cielo que te salvó de todos lados bueno y apareció cuando aparecieron los híbridos ¿está bien? pues los híbridos las maderas metálicas yo recuerdo ya verlas en la mediada de los 90 con con aleaciones bastante nefastas y ya al año 2099 2000 ya empiezan a aparecer las nuevas aleaciones de materiales exactamente ahí está y las cabezas las cabezas ya empiezan a ser erratosas es que cambió todo sí, sí y la varilla la varilla ha mejorado no te puedes imaginar lo que ha mejorado y lo que ayuda a una buena varilla han mejorado muchísimo pero lo que estábamos bueno, hemos comentado alguna que otra vez cómo ha cambiado el golf por ejemplo una madera en el año 95 o en el año 97 no tiene nada que ver y digo 94 95 97 a una madera hoy en día un dry ¿cómo era? los dry los dry tenían una cabeza chiquitita una cabeza pequeña comparada con los 500 centímetros cópicos que tienes ahí o más los 460 que tienes actualmente sí yo tengo unos cuantos dry todavía de madera de los cruzados a los guardos y realmente son pequeños y había que dar en el centro yo de hecho me muero a este gremio muchos de los jugadores que están jugando el tour tanto europeo como como americano si le dan jugo de palos antiguos la puerta se notaría muchísimo sí, claro yo recuerdo pero muchísimo solo se irían haciendo bajo par los 10 primero ya parecería gente muy habilidosa pero los demás no harían las puertas que hacen no te digo que sean malos pero no harían las puertas que hacen actualmente claro era muy muy complicado muy complicado mover la bola también es verdad que en aquella época la bola doblaba muchísimo más y también es verdad que actualmente la bola se mantiene mucho más en el aire la bola es mucho más noble y se pueden hacer viguerías con la bola oye porque no analizamos un poco materiales y eso la semana que viene que como está y hablar evidentemente de Jenny y del torneo que es lo que ustedes me hacen preguntas que yo les digo oye hay que hacer una mención especial antes de que corte dos minutos que ha fallecido un gran tipo ha fallecido Tomé Horton en estos días y también se nos fue a principio de año un íntimo amigo de él que hacía casi todos los cursos que repartidos por el territorio nacional muy vinculado a la Real Federación Española de Golf estos dos personajes John Jacobs que desapareció en enero de este año y Tomé Horton que se nos ha ido con 74 años creo fue un jugador para los jóvenes fue un jugador creo que perteneció dos veces al equipo Ryder Cup y ganó tuvo ocho victorias en el circuito europeo y otras 23 o 24 23 me parece 23 en el Senior Tour o sea no era poca cosa y era el dedicado cuando se hacían los clinics casi siempre en Puerta de Hierro en Madrid yo asistí a uno con ellos Peñón Jacobs y con Tomé Horton era un virtuoso del juego corto y era el apartado que él se dedicaba a enseñar pues Bunker y todo lo que era alrededor Chip Approach y nada ha desaparecido una figura muy vinculada a España y a muchos jugadores enseñó a muchos jugadores profesionales a jugar tristemente desaparecidos 76 años 76 mira 76 que descansen increíble pues sí descansen pa y que esté jugando al gol donde quiera que esté seguro que hay además del inglés seguro que son bueno de lo que tú quieras seguro que hay de lo que tú quieras oye que cuento con vosotros en el programa de la RAID de esta semana pues probablemente seguramente sí ahí estaremos en el TIDEL 1 yo me tomaría algún bicho del restaurante José Luis pero eso es otra historia ¿vale? ya os diréis en breve muy bien venga venga perfecto cuídense chao hasta el próximo programa chao chao y sobre todo gracias por estar ahí en los tres canales en la radio adiós hasta luego volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guion interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares